Saludamos al amigo Pastor Lobo, que nos pidió un reportaje sobre Rubén Darío. Tenemos uno que hicimos hace algunos años. ¿Sabía usted, amigo, amiga, compañero o compañera, que Rubén Darío tenía 49 años a la hora de morir? Y que ese león melancólico que está en su tumba lo hizo un escultor granadino llamado Jorge Navas Cordonero. Él lo hizo. Y también los leones que están alrededor de la catedral en León. Bien, con el saludo para Pastor Lobo, aquí está entonces este reportaje especial que hicimos hace algunos años sobre Rubén Darío Universal con algunos personajes. Veámoslo. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867, en Metapa, antes Chocoyo y hoy Ciudad Darío. Su nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Su padre fue Manuel García, originario de la ciudad de León, y su mamá, Rosa Sarmiento, nacida en Chinandega. Rubén Darío fue un prodigio desde niño. A los cuatro años sabía leer y recitaba sus primeros versos. En la ciudad de León, en 1883, hace su primera publicación. En El Salvador, en 1887, realiza su segunda publicación, A Libertador Bolívar, oda del héroe americano. Darío, antes de los 20 años, entendía el inglés y el francés. Hacía traducciones de poemas que estaban en estos idiomas al español. Su primer libro publicado fue A Brojos, en Chile, en 1887. Al año siguiente, en el mes de noviembre, publica Azul, en Valparaíso, Chile. Los Raros es el primer manifiesto estético de Darío, publicado en 1886, en Argentina. Fue embajador de Nicaragua en España, en 1908. Aquí está, con su traje diplomático. El genio Rubén Darío muere en León, el 16 de febrero de 1916. Sus restos descansan en la Catedral de León. Su tumba está bajo los pies del apóstol San Pablo. Un león, con una mirada melancólica, cuida su tumba, su lira y su escudo. Darío es la quinta figura de los grandes puestas del mundo de 10 o 12 siglos. Figura al lado de Dante, de Shakespeare, de Homero y de todos los poetas de la antigüedad. Y en América, el más grande de todos los poetas, que alcanzó la gloria de pasar a la posteridad con el rango de uno de los quintos sectos poetas del mundo de todos los siglos. La obra de Ariana es eminentemente monumental. Fundador del modernismo, a la par de Víctor Hugo, figura como el otro gran creador de una literatura también universal. Darío representa para España el renovador del idioma. Transformó todas las escuelas antiguas, las formas de hablar y de decir anticuadas, diríamos, de España, antes de la aparición de Darío. Y como quien coge en bruto una figura, la baña de luz, la baña de colores y de esplendideces tales, que la poesía de Darío, su dicción española, hizo una revolución en el idioma, como los mismos españoles tienen que reconocerlo. Para mí Rubén Darío es lo más grande que existe. Siempre supimos quererlo y amarlo por el ejemplo que nos dio su modo de vivir, cómo se comportaba él con sus familiares, porque él quería mucho a sus familiares. Nosotros tuvimos la suerte de que mi papá casi fue hermano de él, se quedaron juntos, estuvieron en León, porque la madre de Darío crió a mis tíos, porque uno de ellos fue casado en segundas nuxias con Rosa Sarmiento, la madre de Rubén. Es la madre de Rubén, cuando tenía dos años, Rubén viajó a San Marcos de Colón. Allí nació Lola Soriano, la hermana de Rubén, que fue gemela, porque tuvo otra niña que se llamó Candida Rosa. Y así nosotros, en esa forma, fuimos amando a Darío por la familiaridad, y en 1907 estuvo hospedado Darío en nuestra casa familiar. En el año 1967, que se cumplieron 100 años de nacimiento de Rubén Darío, yo formé parte del comité que se formó para celebrar esa gloriosa efemérides. A mí me encargó, pues, la Universidad Nacional que hiciera una bibliografía. Yo hice en tres meses una bibliografía de él de 1.400 fichas, que se asustaron. El Yanke Hennessy Woodbury dijo que cómo era posible que en tres meses hubiera podido recopilar 1.467 fichas. Pero le digo que yo lo había hecho porque los libros que salían ahí, casi todos, en un 98% eran míos. Y detallé obras príncipes y reediciones de Rubén Darío hasta 57 títulos. O sea, en obras primitivas, obras príncipes, como dije, y obras reeditadas. Por ejemplo, bueno, a Prosa Profana le editaron tres veces, cuatro veces. Entonces, Cantos de Vida y Esperanza, pues, lo editaron unas dos veces y así. Pero Rubén Darío no solo publicó, pues, Azul, que es el libro que le abrió las puertas de la gloria, que es con el que empieza el movimiento ese de cuál fue el corifeo, que se llamó Modernismo, y que lo publicó en Valparaíso, en Chile. También publicó Prosa Profana, hizo una edición de Azul, aumentada con algunos poemas, en 1890 en Guatemala. Y después, en 96, ya estando en Buenos Aires, donde él le dio rienda suelta a todo lo que él sabía y a todo lo que él estaba llamado a hacer en el mundo, como era ese movimiento que se llamaba Modernismo. Ahí, con Prosa Profana, lo empezó, fue en el año 1896. Antes de eso él había hecho lo raro, pero ese es un libro de ensayos y de otra forma, de otra cosa. Y en 1905 hizo el libro que él completamente fue ya el que le abrió de una vez por todas las puertas de la gloria. Fue el libro de madurez, como él le dice, fue Cantos de Vida y Esperanza, con el que él le probó al mundo del habla castellana, que si había poesía en América, esa estaba en el propio Rubén, porque es el que le probó al mundo que con su talento y con lo que él sabía se podía hacer poesía. La universalidad de un poeta depende de varios factores. Tienes que tener en cuenta que el poeta es universal por sus temas. Su concepción de la poesía como una especie de ontología del ser, como diría Heidegger, define un aspecto existencial en su poesía. Cuando te plantea el problema de la vida, de la muerte, de las grandes motivaciones, ¿para qué estamos vivos? ¿para qué estamos en este mundo? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿Nuestro infinito? ¿En el que se proyecte en el infinito? Esos son problemas generales del hombre que lo hacen universal. En cantos de ahí de esperanza, donde ya la preocupación existencial es básica. Pero esta universalidad de Rubén también se podría plantear desde otra perspectiva. La preocupación del destino de los pueblos, que hoy día llamamos el tercer mundo, o del quinto mundo. Entonces, ¿qué hacer, dice Rubén? Lo primero, unirse. Lo segundo, producir, trabajar, producir. Y lo tercero, que es lo primero, educarse, estudiar. Rubén Darío, entre sus múltiples valores poéticos, tiene el de haber logrado fundir lo hispánico, la hispanidad, en los valores de la cultura humanística universal. Al mismo tiempo, esos valores hispánicos los resume en algunos de sus poemas que dedica incluso a su patria, a su pequeña patria, Nicaragua, como es, por ejemplo, el poema Retorno, que él crea a su venida a Nicaragua en 1907, cuando se le hace un recibimiento triunfal. La ironía de la vida, el poeta, que no fue tan bien tratado en su patria y que tuvo que alejarse para hacer la obra grande, vuelve triunfal en 1907. Y entonces es cuando él, en un acto reflexivo muy profundo, muy patriótico, muy grande, crea este poema en el que expresa su gran amor, su filial amor a la patria que le vio nacer y que a la vez logra esa magia de fundir los valores nacionales, los valores ancestrales y los valores hispánicos dentro de un conjunto humanístico universal para darnos ese bello poema como es el poema Retorno. El retorno a la tierra natal ha sido tan sentimental y tan mental y tan divino que aún las gotas del alba cristalinas están en el jazmín de ensueño, de fragancia y de trino. Por el anción antiguo y el prodigio del canto, se levanta una gracia de prodigio y encanto que une carne y espíritu como en el pan y el vino. Exprimidos de idea y de orgullo y cariño, de esencia de recuerdo, de arte de corazón, concreto ahora todos mis ensueños de niño sobre la crina anciana de mi amado león. El paso es misterioso. Los mágicos diamantes de la corona o las sandalias de los pies fueron de los maestros que se elevaron antes y serán de los genios que triunfarán después. Parece que Mercurio llevara el caduceo de manera triunfal en mi dulce país y que brotara pura hecha por mi deseo en cada piedra una mágica flor de lis. Por atavismo griego o por fenicia influencia, siempre he sentido en mí ansia de navegar y Jasón me ha legado su sublime experiencia y el sentir en mi vida los misterios del mar. Los Atlántidas fueron huéspedes nuestros, suma revelación, un tiempo tuvo el gran Moctezuma y Hugo vio en Momotombo órgano de verdad a través de las páginas fatales de la historia. Nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria. Nuestra tierra está hecha para la humanidad. Pueblo vibrante, fuerte, apasionado, altivo. Pueblo que tiene la conciencia de ser vivo y que reuniendo sus energías enaz portentoso a la patria vigoroso demuestra que puede bravamente presentar en su diestra el acero de guerra o el olivo de paz. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Mis ilusiones y mis deseos y mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña y leones hoy a mí como Roma o París. Quisiera ser ahora como el Ulises griego que domaba los aros y los barcos y los destinos. Quiero ahora deciros hasta luego porque no me resuelvo a deciros adiós. Y vamos a despedir con el dueto huehuense. Está compuesto por Bianca Vanessa Gámez y su padre César Gámez. Pero antes voy a preguntarle a Gemma y a Silvi qué opinas de su valor como creador para la cultura popular nicaragüense. Un gran ejemplo y es un icono prácticamente en el que Nicaragua está totalmente en deuda por todo el aporte que él ha hecho a través de todos estos años. No ha merecido el reconocimiento que debiera Don Adán. Y todavía estaríamos en deuda. Sí. Don Adán se necesita hacerle un disco, un video, llevarlo a Managua, presentarlo. Hace unos 28 años se mantiene vital. Ahora, Silvi, ¿cuál es tu impresión de lo que viste aquí? Bueno, lo que me impresionó es saber de que había en otro grupo que estaban dispuestos a componer canciones especialmente para conmemorar. ¿Dos le cantaron? Sí, claro. Dos para el cumpleaños de él. Y que fueron canciones que prácticamente las compusieron de un momento a otro. Me impresionó también ver de que la familia está involucrada en la música. Y ver como él todavía, a los 98 años, toca muy bien el violín. Eso me impresionó mucho y me gustó también, sí. Muchas gracias, Silvi. Vamos a despedir entonces el programa agradeciéndoles a todos y a toda su atención. Invitándolos para la próxima semana que estén con nosotros en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Y nos vamos con el dueto huehuense, con este mix de piezas de Don Adán Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!